Muy bien, entonces en este nuevo módulo del curso de PyCharm vamos a aprender a utilizar generadores de código y Live Templates que son dos herramientas que nos van a permitir rápidamente generar código dentro de nuestro proyecto, Python, Latex, el que estemos desarrollando, sin necesidad de escribir tanto, de utilizar tanto tipeo en el teclado correcto. Entonces vamos a ver estas opciones de generación de código que son bien bien importantes. En primer lugar por ejemplo, voy a empezar aquí con el proyecto en Python digamos que voy a ir a el archivo principal y dentro del archivo principal voy a llamar a la función ViewName, ¿correcto? Entonces voy a llamar aquí a ViewName con la cadena Back for example con la cadena Javier ¿listos? Aquí tengo un error evidente Alt, Backward y es que el método ViewName no está dentro del archivo Main y por lo tanto pues no lo reconoce allí lo está resaltando si utilizo el atajo Alt, Enter me dice que lo que puedo hacer es importar el método ViewName desde el archivo OtherApp entonces le doy Enter y ya con eso automáticamente me está importando el archivo correspondiente o el método el recurso correspondiente que proviene de otro archivo entonces esa es una primera instancia de generación de código utilizar la importación automática de paquetes y de recursos que tenga disponible dentro del proyecto la otra opción para utilizar importación o mejor generaciones de código es utilizar los mismos generadores voy entonces a abrir aquí otro archivo objects y digamos que voy a definir una clase clase person class person ok entonces voy a definir el constructor y tal vez no recuerde la sintaxis para definir el constructor voy a utilizar control shift g para llamar a los a los generadores de código le voy a decir override methods y aquí puedo seleccionar los métodos rápidos que voy a seleccionar me voy a desplazar con el teclado para no tener que ir al mouse entonces voy a seleccionar el constructor de la clase método init y ya tengo listos voy a llamar a un método de documentación control shift g override methods y voy a llamar por ejemplo al método steer correcto entonces de esa forma voy generando código de forma muy eficiente sin tener que escribir mucho en el teclado otra alternativa para ver la para utilizar los generadores de códigos es lo que ya denominamos nosotros lo o el el ID de de pie chart mejor se denominan los live templates para acceder a los live templates en el desarrollo del código voy a ir aquí a other app para poder utilizar los live templates pero para que veamos con mayor precisión de que se trata voy a cambiar al proyecto de la tec le voy a decir close project y abrir el proyecto de la tec para ver de que tratan los live templates y como utilizarlos digamos que normalmente yo utilizo un template o utilizo muchas veces código tics entonces por ejemplo quiero insertar aquí un o utilizo el paquete de caseta fct muchas veces y no tengo no quiero siempre tener que estar digitando el mismo código cuando utilizo este paquete tengo que definir el retángulo de inspección la graficación de los ejes etc entonces primero voy a hacer aquí un ejercicio de eliminar esta línea de código para ver los generadores de código directamente como funcionan entonces voy a decir aquí capítulo 1 y así como lo hicimos en el proyecto de python que teníamos un método definido lo llamamos desde otro archivo y al no tener ese archivo entonces automáticamente nos da la opción de hacer la importación digamos que yo aquí voy a definir un ambiente tics picture ficking tics picture correcto y y voy a ir a dibujar algo draw por ejemplo e55 correcto y en este caso entonces nos está mostrando un error el error que nos muestra aquí es el error que nos muestra está relacionado a que en el preámbulo no está cargado el paquete tics luego tal como lo estaba mostrando en el proyecto de python si yo reviso alt enter a ver aquí alt enter me dice agregue la importación del paquete tics listos que provee este ambiente entonces le doy enter y lo va a ir directamente al archivo main que es donde está el preámbulo y allí va a cargar el paquete tics de esta forma entonces puedo ir haciendo utilizando recursos y haciendo la importación automática eso por un lado por otro lado los generadores de código aquí no son muy representativos ctrl shift g porque no tienen funciones específicas sin embargo fíjense que acá me permite utilizar el generador de código para definir una tabla me da el caption me da el label y me va a permitir seleccionar columna el título de la columna texto etc o sea es un asistente para tablas es un rápido asistente para desarrollar tablas agregar fila editar el encabezado de columna listos el otro generador de código que está aquí es el de graphics en graphics puedo seleccionar la imagen que voy a insertar definir ancho alto ángulo opciones de personalización si está centrado horizontalmente aquí voy a elegir en donde va a estar el caption listos perdón la posición de la imagen dentro del dentro del documento la etiqueta de la figura el caption o sea todas las opciones para generar la figura esos son dos generadores que se tienen directamente aquí en latex correcto o por ejemplo si quiere utilizar el paquete lipsum para generar código texto de relleno pero aquí lo más importante y que tiene muchísima utilidad cuando estamos utilizando desarrollando un proyecto con latex es los live templates a los cuales accedemos con control j entonces les decía hace un momento digamos que yo utilizo muchas veces el paquete tkzfst puedo configurar un live template que se llame tkzfst de tal forma que al llamar ese live template automáticamente ya tengo todo el código mínimo desarrollado o sea tengo una plantilla en el que puedo utilizar ese código directamente ahora vamos a ver cómo generar esos cómo configurar esos live templates entonces voy a la opción de configurar la ventana de configuración dentro de la ventana de configuración voy a buscar live templates y aquí tengo los live templates para cada uno de los lenguajes que estoy soportando estos por ejemplo para python o aquí tengo los que estoy soportando para latex y digamos que quiero crear un nuevo live template entonces simplemente selecciono el grupo de live templates al que quiera agregarlo clic en agregar un live template le voy a dar un nombre una descripción y el código aquí va el código que debe tener ese template por ejemplo ctrl shift s live templates voy a buscar latex listos o también puedo editar los que ya están miren que hay un live template para latex voy a editar por ejemplo el que yo construí para tkzfct aquí está entonces si quiero agregarle algo al código pues simplemente tengo que hacerlo aquí puedo aquí que está la instrucción ya puedo por ejemplo quiero que la línea de la gráfica sea line width igual 1.125 y el color que sea igual a cian 75 gray por ejemplo le digo esto voy a agregar los espacios de identación le digo apply ok y control j para llegar a los live templates busco el tkzfct lo invoco y ya tengo la plantilla de código listo entonces estos son los generadores que me permiten rápidamente desarrollar códigos sin tener que escribir tanto ahora vamos a hacer aquí un ejercicio voy a volver al proyecto de python close project voy a volver al proyecto de python para ver algunos métodos de extracción de código estos métodos de extracción de código también se pueden considerar métodos de generación de código porque me permiten muy rápidamente agregar código a mis proyectos por ejemplo voy aquí a utilizar el archivo other app y quiero convertir este nombre carlos javier quiero convertirlo en una variable entonces lo que voy a hacer es seleccionar control alt w extender hasta las comillas extender la selección y para convertirlo en una variable voy a utilizar control alt v y automáticamente me genera una variable que le voy a dar como nombre el por ejemplo listos o mejor child listos y automáticamente en donde la estaba utilizando se reemplaza el nombre y se generó la variable child igual carlos javier lo mismo puedo hacer por ejemplo con un bloque de código para convertir entonces voy a seleccionar aquí un bloque de código le voy a decir control alt m para convertirlo en un método este método se va a llamar persons por ejemplo le digo ok y me va a convertir me va a llamar a un método me va a generar un método una función que se llama persons que tiene la información o las líneas de código que había que tenía yo dentro y que además me va a hacer la llamada a ese método directamente entonces de esta forma puedo yo utilizar los extractores para generar código rápidamente eso lo puedo hacer también con parámetros lo puedo hacer con constantes diferentes opciones que tenga correcto entonces de esta forma puedo generar código rápidamente estas opciones aparecen aquí dentro del menú de refactor reformat aquí dentro de refactor aparecen las opciones de extracción o introducción variable constante campo parámetro método superclase correcto bien vamos a continuar con nuestro curso entonces gracias gracias Gracias.